Y estamos de regreso con mucho más de Bolivia Digital, te recomendamos como siempre que opines acerca del tema del día con el hashtag Bolivia Digital a través de la red social más famosa, hablamos de Facebook. Pero a continuación estamos con un sector realmente increíble porque estaremos hablando acerca de un evento que se viene tan solo en unos días, así que prepárate porque tú puedes ser parte. Estamos junto a David Huanca que también le dicen 2D, exacto, él es parte de la organización del Game On que se viene en días nada más. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias Héctor por la invitación, gracias a Bolivia Digital. Sí, bueno, estamos viniendo aquí para hacer conocer a toda la comunidad gamer de Bolivia referente a este gran evento que estamos realizando. Cuéntanos qué etapas va a tener, cuándo va a empezar y cómo es que las personas pueden participar. Lo estamos llevando a cabo por ciudades, por departamentos, eliminatorias regionales. Cada regional va a tener su propio finalista y el finalista va a poder viajar con todos los gastos pagados a la ciudad de La Paz, así como lo oyen, todos los gastos pagados para poder disputar un premio nada más ni nada menos que de 20 mil bolivianos. 20 mil bolivianos, una cantidad realmente considerable de dinero que estamos seguros de que van a saber aprovechar, pero también estamos seguros de que hay amantes del juego mundialmente conocido como Dota y de tantos otros que también van a entrar dentro de esta importante competición. No solamente se va a tratar, bueno, el juego en sí va a estar enfocado directamente a Dota, pero también va a haber otras categorías de juegos como Shooters, que va a ser Overwatch, Counter-Strike, va a estar Rocket League y para los de la vieja escuela, va a haber siempre StarCraft remasterizado para el 1 vs 1. Exacto, definitivamente se viene con todo, pero cuéntanos, tenemos un poco de los equipos que se van a usar ese día porque como siempre están no solo auspiciados por las mejores marcas, sino que van a darles lo mejor a los competidores de esta importante instancia nacional que se va a dar a cabo en La Paz Bolivia. Vamos a utilizar los mejores periféricos por parte de nuestros auspiciadores que nos van a proporcionar para que los chicos puedan destacar de la mejor manera, aquí vemos un mouse Orubrus de Razer que va a tener la mejor, tiene una máxima de 17 mil DPI, macros adicionales para un mejor manejo de los gamers. Tenemos tarjetas que son el complemento primordial de una computadora, vamos a poder contar con los mejores teclados mecánicos para un mejor destacamiento de los competidores que van a estar justamente ese día. Y bueno, que no se pierdan este gran evento porque no solamente se va a tratar de juegos, sino también de tecnología y para que puedan apreciar lo último que va a llegar. ¿Cómo es que la gente puede ser parte y qué modalidades hay? Tal vez en equipo, ¿cómo es que puedo integrar un equipo y inscribirlo? Pueden llegar a participar inscribiéndose directamente en puntos que ya hemos especificado en la página de Facebook en Game On o directamente se pueden comunicar conmigo al 775-17236 para recabar más información referente al torneo. Y bueno, los equipos para el Defense of the Ancient o Dota están conformados por cinco competidores. Cuéntanos en qué fechas más o menos va a realizarse la final y cómo es que van a poder llegar a través de una feria muy importante en la ciudad. Exacto. El 4 y el 5 va a ser la feria y vamos a ofrecer un espectáculo nunca antes visto en Bolivia. Hay muchas sorpresas antes del evento y entre el evento. Y bueno, nosotros siempre realizando la cobertura para estar al tanto de lo que nos vaya arrojando esta importante competición. Muchas gracias Héctor y bueno, sí, los esperamos a todos en general para que puedan presenciar esto y llevarse lo mejor de este evento y puedan apreciar lo último en tecnología también. Muy bien, ya lo saben, Game On, no se lo pierdan. Y ya faltan tan solo algunos días, así que ¿qué estás esperando? Y de esa manera continuamos con más de Bolivia Digital, pero te recomendamos que nos regales un like en Facebook solo buscándonos con las dos palabras sencillas, Bolivia Digital, y de esa manera estaremos mucho más conectados. Continuamos con más y te recomiendo que te quedes ahí porque tenemos más sorpresas.